De lunes a viernes a las seis de la mañana, El Norte Hoy Noticias, véanos en todas nuestras redes sociales. Conéctate e infórmate en www.elnorteoynoticias.com con periodistas de calidad para estar bien informados. En el centro del valle una mujer enfrenta cargos porque presuntamente en su vivienda le encontraron armas de fuego y material explosivo. Una mujer identificada como Luna Esmeralda Marín fue enviada a prisión como presunta responsable de portar armas de fuego y material explosivo en zona rural del municipio de Río Frío, en el Valle del Cauca. Así lo decidió un juez de control de garantías en Río Frío, Valle del Cauca, tras acoger la solicitud que en tal sentido propuso la Fiscalía General de la Nación. Los hechos que son materia de investigación estarían relacionados con lo ocurrido el pasado 2 de marzo, cuando dos policías que se desplazaban en motocicleta desde el corregimiento La Fenicia hasta Río Frío fueron atacados con disparos desde un vehículo hurtado en mayo del año 2021 en Cali. Los actos urgentes y las labores investigativas preliminares desplegadas por la Fiscalía permitieron establecer la ruta de huida de los ocupantes del vehículo y su posible ubicación. Esto permitió adelantar las diligencias de allanamiento y registro a predios ubicados en el corregimiento Fenicia, jurisdicción del municipio de Río Frío, en el Valle del Cauca. Esto es El Norte Hoy Noticias dos mil veintidós.